hola amigos de youtube en primer lugar agradecer la suscripción a las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno para este trabajo vamos a necesitar de momento una tabla de palé un trocito en este caso la he cogido de 49 centímetros esto lo podéis hacer del largo como queráis pero vamos a aprovechar también un trocito de alambre y un soporte para red de ping pong estos soportes donde se ata aquí la red para jugar al ping pong y ponerlo esto aquí en la mesa sobre estos maluchillos el otro está partido y bueno pero es que lo que vamos a hacer pues va a ser de utilizarlo y darle una utilidad vamos a empezar haciendo lo siguiente vamos a un metro y en este caso yo he marcado ocho y medio se ha hecho aquí unos puntos a ocho y medio a estilo ciza hacemos aquí unos puntos y a cada punto yo le da ocho y medio lo podéis esto lo voy a hacer como queráis porque esto tampoco es tan importante porque eso ya como lo queráis distribuir vosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser con una broca fina del mismo diámetro que este alambre este alambre yo lo he cogido es bastante bastante fino y bastante blandurrio porque no tenía un poco más grueso entonces he aprovechado este pero si lo tenéis un poco más grueso mejor entonces tenéis que el diámetro de broca de el alambre que vayas a poner vale una vez que tengáis el grosor del alambre y la broca bueno pues le hacemos unos agujeros justo donde hemos marcado para que el alambre pase por aquí vale así ahora haremos lo siguiente vamos a coger voy a coger esta parte como delantera y esta como trasera y vamos a atornillar aquí el soporte va de esta manera vosotros lo podéis poner como queráis yo lo voy a poner así el soporte lo vamos a atornillar aquí con dos tornillos maquinillo y punta ese ahí y ese ahí consejo que acabéis de atornillarlo con la mano porque éste aunque le demos al 1 no nos puede trasroscar la madera entonces le daremos el último apriete con la mano ya lo tendríamos ahí veis cómo queda al hacerlo de esta manera ya que si lo ponéis por la parte de delante lo que hace es que como el peso viene hacia delante la misma madera hace de tope cuando lo tengamos en la mesa si los ponen detrás al estar por ahí la chapita esa si ponéis mucho peso se os va a doblar hacia delante si es muy endeble esto porque esto es duro pero tampoco es que sea muy duro entonces de esta manera lo que hace es que apoya y la mesa y hace ya de tope entonces por mucho peso que alimentamos pues no se vendría hacia acá vale bueno pues una vez hecho esto vamos a poder coger un palo de fregona un palo de escoba incluso podéis coger la bomba de la bicicleta para enrollarlo por aquí más o menos de este grosor o el grosor que tenga vuestros soldadores porque por ejemplo no lo mismo este grosor que éste ya que aquí no cogería vale entonces depende cómo tengáis vosotros el soldador pues ponéis uno u otro bueno pues una vez hecho esto en roya es aquí de esta manera así esto es muy sencillo en roya es aquí así si lo queréis hacer con esto también lo puedes hacer con esto queda también muy bien y luego los otros sacáis importante para esto aunque esto es una cosa que no tiene mucho rollo hay que hacerle aquí una forma para que en el caso de ponerlo aquí ya que va a ir puesto de esta manera esto va a ir puesto así pero que lo que ocurre si lo ponemos así cuando pongamos el peso esto cae entonces la manera para que no ocurra eso sería hacer así y hacer así entonces lo metemos queda por esta parte y ya no se nos viene hacia hacia abajo vale ves cómo va no bueno pues esto vamos a hacer en este caso yo necesito 5 y bueno ya me queda el último con lo cual haremos esta forma y está que estiramos un poquito y bueno ya lo tendríamos ahí ahora que hacemos bueno ahora vamos a poner el primero que sería éste como sobra aquí un trocito de alambre lo que hacemos es doblarlo para que nos quede así y ya no se nos salga hacia delante vale ya lo tendríamos ahí ahora pondríamos el segundo luego también aquí le giras un poquito hacia arriba para que quede así hacia arriba ya que si lo ponéis recto con el peso del esto ya digo que este alambre es muy flojo tenéis que hacerlo con uno un poco más más gordo ahora ponemos este aquí ponemos está aquí y ponemos este aquí parecen los postes estos de la luz está guapo ahora vamos a tres trocitos de cable de 6 centímetros aproximadamente uno bueno y una vez tenemos los tres trocitos cortados lo que vamos a hacer es un agujero entremedia de aquí aquí y de aquí aquí hay uno ahí iría otro y hay otro con lo cual voy a calentar un poquito de cola le doy aquí un poquito y lo meto en el agujerito el agujero lo lleváis justo hasta aquí sin que pase para que tenga un tope el cable vale para que llegue hasta ahí y de ahí ya no no baje bueno como me sobraba un alambrito pues éste lo voy a poner aquí arriba que se lo pongo ahí y y y y y y y y bueno bien podéis usar este sistema en un lateral como tengo que hay con tornillos para llegar y poner el soldador y bueno aquí tengo más arriba el otro más gordo que le tengo esto más pero claro el alambre es mucho más gordo vale y los tengo así puesto pues en la al lado de la estantería también así que nada si te ha gustado el vídeo dale fiesta y si no hasta el próximo vídeo chao